¿Qué crees que le está sucediendo al equipo? Bueno, pues detalles, detalles que nos están costando muy caros y la verdad que yo estoy muy, no sé, ya no sé qué nos pasa porque nos están costando muy caros los errores y esos detalles nos han matado hoy. ¿Cómo crees que se le puede dar vuelta a esta situación, a esta dinámica? Bueno, pues igual que el año pasado, sacando lo mejor de cada uno, seguir, intentar estar un poco más acertado en los últimos metros que también nos está costando y yo creo que seguir sin despiste, hemos tenido un par de despistes y han sido los dos goles también, es que yo creo que ahí está la dinámica de los 90 minutos concentrados e intentar tener un poco más de acierto en los últimos metros. ¿Crees que el equipo igual está pudiendo un poquito la presión de verse en una situación complicada, que la afición también se ponga un poco nerviosa viendo que el equipo no acaba de funcionar? Bueno, no sé, yo creo que no porque el año pasado sí que lo supimos llevar bien y al final lo demostramos, simplemente que estos son rachas, etapas y ahora mismo nos están condenando los errores y habrá momentos en los que no nos condenen tanto y nosotros estemos más acertados y yo creo que eso va a llegar y lo tenemos que hacer llegar lo más antes posible. Gracias. 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 Gracias.